Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo Tururú, Supermodelo Tururú, Supermodelo Tururú, Tiburón Papá! Buen limpiador Tururú, Buen limpiador Tururú, Buen limpiador Tururú, ¡Papá Pulpo! Granabador Tururú, Granabador Tururú, Granabador Tururú, ¡Papá Raya! Masterchef Tururú, Masterchef Tururú, Masterchef Tururú, ¡Papá Pesbola! Salvan el día Tururú Turú, Salvan el día Tururú Turú, Salvan el día Tururú Turú, ¡Gracias papi! Celebremos, tururuturú Te amo, tururuturú ¡Feliciel Padre! Llegaste a mí, me hiciste tan feliz Como un regalo recibí Y cantaré esto para ti Mi preciado bebé Te abracé, tan suave te sentí En mis brazos tú te dormías Y será imposible olvidar Todo lo que sentí Estaremos siempre para ti Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Una canción que antes escuché Que resuena en mi interior Cada vez que yo la escucho Me abraza con amor Estarán siempre para mí Siempre para ti Siempre me amará Y siempre te amará Con ustedes Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Nuestro amado bebé Estarán siempre para mí Estarán siempre para mí Y siempre para mí Y siempre para mí Y siempre para mí Con nosotros podrás contar ¡Nuestro amado bebé! Nuestro amado bebé ¡Nuestro amado bebé! 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 a mi bebé, por favor. Claro. No te preocupes. Muchas gracias. Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción, Aquí estoy, para animarlo. ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos. ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques? ¿O dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! ¡Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Pequeño bebé! ¿Quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! ¡Pequeño bebé! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero los juguetes se fueron volando! ¿Qué hacemos? Cantemos la canción, Aquí estoy, para que el bebé se sienta mejor. ¡Mientras buscamos los juguetes! ¡Ok! Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo. ¡Creo que el bebé tiene hambre! ¡Jejeje! ¡Pequeño bebé! ¿Quieres ir por algo de comer? ¡Mami! ¡Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer! ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? ¡La comida aún no está lista! ¡Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre! ¡Tiburón bebé! ¿Podrías calmar al bebé con la canción, Aquí estoy, mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! ¡Piburón bebé! ¡Aquí estoy! 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 ¡Jejeje! 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 ¡Piburón bebé! ¡Gracias por calmar al bebé! ¡Terminé de cocinar mientras cantabas! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Pequeño bebé! ¡Vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora, comamos la comida de bebés. ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Aquí viene el avión! ¡Ush! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡Ew! ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura! ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¡Oh! ¡A dónde se fue el bebé! ¿Dónde podrá estar pequeño bebé? Vamos a ver Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? Aquí estás Aquí estás Pequeño bebé, vamos a dormir ya Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien Colgaré el móvil también Leeré un cuento para que Pequeño bebé tenga dulces sueños Hace mucho tiempo en una tierra lejana Había una hermosa princesa Papi, papi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias Corran ya, corran ya ¡Uf! ¡Estamos a salvo! Hoy es el día de las madres ¡Qué hermoso día! Vamos al mercado a comprar regalos Al mercado, mercado A comprar globos Collares de perlas Cartera de conchas Al mercado, mercado A comprar flores Regalos para ti Feliz día de los padres Hoy es el día de los padres ¡Qué día tan feliz! Vamos al mercado a comprar regalos Al mercado, mercado A comprar corritos Corbata de olla Sombrero de conchas Al mercado, mercado A comprar tarjetas Regalos para ti Feliz día de los padres Tenemos una situación ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! Ayudando los animalitos ¡Oh, están enredados! No te preocupes, somos amigos ¡Io, io, súper amables! ¡Agentes! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du, du! ¡Duru, duru, du! ¡Io, io, agentes tiburón! Pueden ayudar a mi amigo ¡Oh, está atrapado! No te preocupes, amigo ¡Io, io, súper valiente! ¡Agentes! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Vamos! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, duru, du! ¡Duru, duru, duru, du! ¿Dónde está Johnny? ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes azúcar? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Nyam, nyam, nyam! ¿Dónde está tiburón bebé? ¡Tiburón bebé! ¡Sí, papá! ¡Sale solo! ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Cierra la puerta! ¡Jeng, jeng, jeng! ¡Nunca mientas! ¡Nunca mientas! ¡Mi cielo! ¿Estás lavándote los dientes? ¡Jenny, Jenny! ¡Sí, papá! ¿Comes pasta dental? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Jip, jip, jipo! ¡Hora de dormir! ¡Claro, papá! ¡Mono bebé! ¡Sí, papá! ¡Sáltase la cama! ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Cierra los ojos! ¡Nunca mientas! ¡Nunca mientas! ¡Papi, papi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Corran ya! ¡Corran ya! ¡Uf! ¡Estamos a salvo! ¡Guau! ¡Son los deditos tiburón! ¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón! Papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turú, turú Tiburón, papá, turú, turú Tiburón, papá, turú, turú ¡Papá! Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, turú Tiburón, abuela, turú Tiburón, abuela, turú, abuela Tiburón, abuela, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Abuelo! ¡Nosotros somos los deditos tiburones! ¡Mueven, mueven los deditos tiburones! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Hay mucho tránsito porque hubo un accidente! ¡Vamos! ¡Ping Fong, tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo... ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? Veo, veo... ¡Algo súper luminoso! ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia! ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! ¡No te preocupes, bebé mono! ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? ¡La perdí en el centro comercial! ¡Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada! ¡Ok! ¡Patrulla debe estar por el centro comercial! ¡Llamémoslo para pedir ayuda! ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con antenas ¿Qué tiene antenas? Mmm... ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa parecida al teléfono Y podemos comunicarnos entre ellos ¿Sabes qué es? ¿O walkie-talkie? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? Bebé Mono perdió a su mamá en el centro comercial Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado Bebé, Bebé Mono Creo que la encontré, vengan para acá Ok ¡Mami! Bebé, muchas gracias por encontrar a mi bebé ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong, tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con dos círculos ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros. ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas. ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! Debería ir a casa ahora. ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! Construí un castillo de arena y un túnel también. ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! Hmm, ¿dónde estará Tiburón Bebé? ¡Te encontré, Tiburón Bebé! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas. ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No, no quiero lavarme la cara! ¡Oh, regresa! ¡Tiburón Bebé! ¡Puedes venir! ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Pero es muy refrescante lavarse la cara! ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse! ¡Tú, tú, 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 la carita! ¡Tú, tú, 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 con jabón! ¡Tú, tú, 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 la carita! ¡Guau! ¿Cómo se siente, tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¿Y si te das un baño? ¡Para estar más limpio! ¡Estás muy sucio, tiburón bebé! ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh! ¡Tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh! ¡No me gusta ducharme! ¡Cariño, sígueme! ¡Wow! ¡Dónde estamos! Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! ¡A ducharnos, tururú, turú! ¡Con jabón, tururú, turú! ¡Bien limpitos, tururú, turú! ¡A ducharnos! ¡Woohoo! ¡Jejeje! Bueno, mírate, estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! ¡Cariño, debes lavarte los dientes! ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¡Oh! ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? ¡Mi amor! ¿Y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? ¡Cariño, viniste a lavarte los dientes! ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, tú, tú, tú! Los dientitos, tú, 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 tú! Con pasta dental, tú, 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 a cepillar. ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas. A lavarse, tururú, turú, la carita, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, la carita. A ducharnos, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, bien limpitos, tururú, turú, a ducharnos, a cepillar. Tururú, turú, los dientitos, tururú, turú, con pasta dental, tururú, turú, a cepillar. ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello. ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo, lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello! ¡Splush! ¡Splush! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Central de emergencia! ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo que es bien largo! ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa por donde sale agua! ¡La usamos para apagar el fuego! ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Jú-jú! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa Porque no es una manguera Entonces ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? ¡Sí, sí, sí! Eso sí Eso sí es así ¡Sí, sí, sí! Eso sí Eso sí es así ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba ¡Ya estás a salvo! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también necesito ayuda ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! La tortuga está atascada entre los árboles Busquemos algo que nos pueda ayudar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa muy afilada ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay no! ¡Es un cuchillo! No, no, no Eso no, eso no es así No, no, no Eso no, eso no es así Es una cosa que usamos para cortar madera ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? Sí, sí, sí Eso sí, eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí, eso sí es así Estoy a salvo ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda ¡Gracias! 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 Tiburón, papá Durudú Encuentro pistas Du-du-du-du-du-du ¡Detective! ¡Tiburón, papá! Tiburón, abuela Du-du-du-du Tiburón, abuela Du-du-du-du Saco Fotos Du-du-du-du-du-du ¡Detective! ¡Tiburón, abuela! Tiburón, abuelo Du-du-du-du Tiburón, abuelo Du-du-du-du ¡Resumí Le descubrimos... ¡Caso cerrado! De puntillas, duru, duru Con cuidado, avanzamos De puntillas, duru, duru Todo brilla, duru, duru ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Ja, ja! Es brillante, duru, duru ¡Alto! ¡Mano salida! A escapar, duru, duru, duru A escapar, duru, duru A escapar, duru, duru ¡A escapar! No te muevas, duru, duru No te muevas, duru, duru No te muevas, duru, duru ¡Estás bajo arresto! ¡La encontramos, duru! ¡La encontramos, duru! ¡La encontramos, duru! ¡La encontramos! ¡Se acabó, duru! ¡Se acabó, duru! ¡Se acabó, duru! ¡Se acabó, duru! ¡Oh, no! ¡El papá no ayuda a nuestros dolores! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa rosa rosa? Tu, 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 tu Azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Eh! Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Tu, 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 tu ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Ah? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Tu, 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 tu ¡Oh, verde, verde! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Ah? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! ¡Hay un pulpo muy gruñón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hay un pulpo muy gruñón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hay un pulpo muy gruñón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hay un pulpo muy gruñón! ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos Ya tenemos los colores Tu 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 Baby Shark Listen up Vamos Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Sharkcito Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Baby 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 Shark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Habla doctora Mami! ¡Doctora Mami! ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Papá llamó y le dijo la doctora! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelito mono Bananas! ¡Abuelito mono Bananas! ¡Abuelito mono Bananas! ¡Abuelito! ¡Bafá! Väit! ¡No menos monitos saltando en la cama! ¡Iro! ¡Bafú! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelita, mono, bananas! ¡Abuelita, mono, bananas! ¡Abuelita, mono, bananas! ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono, bananas, papi, mono Hola, doctora, mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono, bananas, mamí, mono, bebe, mono, banana, mamí, bebe, mono, banana, nanas, bebe, mono, nanananas, 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 bebe, mono, nan Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia Tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong. ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón. Busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¿Será Tiburón Papá? Hola, Pinkfong. ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo, Tiburón Papá! Tiburón Papá, duruturupapá. ¡Busquemos a Tiburón Mamá! Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh! ¡Pinkfong! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! Disculpa, Sirena. Busquemos a Tiburón Mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! Tiburón Mamá, duruturumamá. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay otra cola rosa. ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! Eras tú, Estrella. Tú no me engañas. Ahora busquemos a la abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¿Me encontraste, Pinkfong? ¡Muy bien! Tiburón Abuela, duruturú, abuela. Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! Ahora busquemos a Tiburón Abuelo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, Tiburón Abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón Abuelo, duruturú, abuelo! ¡Y ahora encontremos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? Hmm. Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? Quizás aquí. ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? ¡Pude haberme escondido mejor! ¡Tiburón Bebé, turuturú, bebé! ¡Tiburón Bebé, tiburón Mamá, tiburón Abuela, tiburón Papá y tiburón Abuelo! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Hoo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!